Rechazado. No habrá Canelo Álvarez versus Terence Crawford, jeque desiste en organizar la pelea. Después de afirmar que haría una oferta al mexicano, el árabe turqui Al-Alzic anunció en redes sociales que ya no desea este combate. Que siempre no. El jeque árabe turqui Al-Alzic anunció la noche de este martes que la posible pelea entre el mexicano Saul Canelo Álvarez, y el estadounidense Terence Crawford no se llevará a cabo, en un sorpresivo cambio de decisión de su parte. El promotor de boxeo publicó en su cuenta oficial de X, antes Twitter, un mensaje a los aficionados, donde informó de su determinación y aseguró que ésta se debe a que después de platicar con su equipo de trabajo simplemente ya no desea organizarla, aunque apenas este sábado mencionó que le propondría a Canelo una buena oferta económica para que aceptara el combate contra el monarca en cuatro divisiones distintas. Acabo de terminar una reunión importante con mi equipo de trabajo para planificar las próximas peleas que haremos en 2024-2025. Decidí descartar la pelea con Canelo porque ya no la quiero más. En cambio, me centraré en el mercado estadounidense con peleas más grandes, especialmente por la leyenda, Terence Crawford. Turquía Lalsic, quien tiene una buena relación con Terence Crawford, señaló que en lugar de Canelo, se enfocarán sus grandes funciones y apoyará a otros pugilistas, entre los que se encuentra el méxico-americano David Benavides, con quien el tapatío no ha querido pelear. Las reacciones a esta información no se hicieron esperar, ya que muchos aseguraron que Canelo había rechazado su propuesta, y otros aficionados incluso aseguraron que se dio cuenta que el mexicano sería mucha pieza para el de la Unión Americana. ¿Cuál es la siguiente pelea para Canelo Álvarez? Apenas unas horas antes de este anuncio, el boxeador tapatío declaró que no había recibido oferta alguna por parte del jeque árabe, aunque dejó abierta la puerta para la pelea en caso de recibir una buena suma de dinero. De esta forma, Canelo Álvarez se enfocará ahora en su duelo del próximo 14 de septiembre de este año en Las Vegas ante el boricua Edgar Berlanga, ante quien expondrá sus títulos mundiales de peso supermediano.